Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan por ahí? Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Hola, José, ¿cómo está? Eduardo. Buenas, muy bien, gracias. Ok, muchas gracias por asistir. Sabemos que el viernes es el último día de la semana y a veces tenemos otros planes. Y gracias, de verdad. Y gracias también por la espera, porque hoy sí terminé un poquito tardecito con el otro grupo. Así que muy amables de esperar. Saludos a Tania, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ok, esperamos que se conecte bien. Y gracias a quienes ya empiezan a escribir presentes en lo que es el chat de Zoom. Gabriela Abigail, no sé si puede expresarse ahí en el micrófono. Bueno, buenas noches. Ok. Giovanni, ¿cómo está? Buenas noches por aquí con calor. Ok. Y nosotros con un poquito de frío, porque ha llovido por acá, está un poquito fresco. Mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Tengo también a Tatiana. ¿Qué tal? Tatiana Argueta, buenas noches. Pendientes entonces. Buenas noches. Hola, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Excelente, para servirle. Gracias. Gabriela Abigail, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Todo bien. Ok, bienvenida. Un placer. Gracias, igual. Para servirle. Ok. Pueden comunicarse también ahí, si alguien no puede entrar, porque veo que algunos se han quedado... Este, se ha quedado como está... Ah, ahorita ya entraron otros. Ok. Tenemos también a Alex Ademir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Un placer saludarle. A la orden. Ahí estamos. Bienvenida. Gracias, igual. Ok, tengo dos Gaby. También tengo a Gabriela Estefany. Gabriela Estefany, buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos. Para servirle, bienvenida. Un gusto. Ok. Ok. Ok, gracias por activar las cámaras y dejar el comentario de presente ahí en el chat. Muchas gracias por reportarse. Estoy viendo acá en el WhatsApp. Ok, vamos a dar un chasisito. Son las 21.10. Bueno, pues, como les repito. Nos habíamos pasado un poquito ahí con la clase anterior, pero ya estamos la mayoría. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Y empezamos. Si alguien entró y no le había saludado, creo que Dora no le había saludado. Dora, Alicia, ¿cómo está? Bien, bien, Liz. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Un gusto. Bienvenida. Gracias y gusto saludarle. Gracias igual para todos. A la orden. Irma y Amilet, ¿qué tal? ¿Me escuchó? Irma, hola. Hola, hola. Tenemos bloqueado el micro. Hola, hola. Buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenida. Para servirle. Igual, gracias. A la orden. Tenemos ahí un poquito de feedback. 3, 4, 5. Ok. Fíjense que me faltan varios. Espero que... Si les pido a aquellos que están ahí... Vamos a ver. Algunos están como stand-by. Por ejemplo... Creo que Tatiana sí lo mencioné. Tania sí. No sé si lo había mencionado. ¿Cómo está? Me faltan varios. Ojalá que se conecten ahora porque... Es parte de lo que sí es como una preocupación estar por lo menos el mínimo requerido para poder conectarnos. Creo que hay varios que se están reportando ahí que no se van a poder conectar. Sí le voy a pedir, si me está escuchando, tal vez Hazel. Volvemos a compartir el link para aquellos que no han podido acceder para compartirlo en WhatsApp. Gracias a Dios. Aquí viene Gaby Alvarado. Tengo... Tengo tres Gabrielas. Mira, qué poderoso. Por eso les decía de que cuando... Ahí me están... Ok. Ya casi... Hazel. Veo que ya están llegando. Mire. 21-13. Y ojalá primero es que lleguemos al mínimo para que no se suspenda la clase. Porque sí hoy está haciendo mucho énfasis el INSAFOR de que estemos pues un quórum para que ellos nos tomen la clase válida. Si no nos... Por lo menos a nosotros nos cae una penalidad tanto a la empresa como a mi persona, al facilitador. Por eso es bien importante que nos conectemos ahí todos, la mayoría. Bien. Les comento rápido. El 20 de octubre, viernes 20, sí va a haber clase para que lo tomen en cuenta en sus agendas y no se vayan a comprometer con algo otra... Vaya, gracias a Dios. Ahí hay dos personas que se están reportando. Primero de Dios que se conecten para que me den el ok inglés corporativo de poder hacer la sesión con el mínimo requerido. Son las 9.14. Y obviamente pues hay que hacer la... La horita siempre y cuando estemos la mayoría. Voy a contar de nuevo. 3... Híjole, estamos... Vale, una personita más y creo que... Ahí me están dando el feedback. Vamos a ver quién es la que se reporta. Vamos a ver. Bueno, hay una persona que dice que ya está por conectarse. Y ojalá pues que sí se pueda conectar para que me den el ok de poder llevar a cabo la sesión de ahora. Ahí espero su señal. Hazel. Y me confirma si ya le di también el pase de Co-host. Y creo que estamos activados ahí en... En Zoom. Y si hace el favor de compartir o lo voy a reenviar yo el link. Para quienes no están activados. Ok. Ok, Gaisel. Ahorita está en proceso Nancy Alejandra. Ok. Ya me dieron el banderillazo. Muchas gracias por la espera. Vamos a mostrar ya el material. Pues este día nosotros tenemos que establecer objetivos. Creo que muchos estamos quizás a veces hasta un poco, voy a decir la palabra correcta, un poco empachados. En todos los proyectos, en el trabajo, siempre nos dicen tenemos que fijar objetivos. Objetivos generales y objetivos. Una manera de poder comprender la diferencia entre el general y el específico es que el general abarca todo lo que queremos cubrir. Y se recomienda mínimo tres objetivos específicos cuando nosotros establecemos esos proyectos. Y el ejemplo más sencillo que yo pongo es cuando alguien dice quiero bajar de peso. Y el primer error que se comete es que no hace una medición correcta. Solo dice quiero bajar de peso. Lo primero pues medir cuánto actualmente tiene peso. Y hay categorías en la cual me dicen si es sobrepeso 1, sobrepeso 2, obesidad 1, obesidad 2. O si ya llego a extrema obesidad. Pues eso va a depender del diagnóstico del peso. Y así en el tema de WhatsApp nosotros este día con nuestros apuntes vamos a definir primero qué objetivo general. Aquí un consejo que nos da es ¿Qué quiero lograr? Y puede incluir, fíjense bien, el general, tres cosas. Ventas, leads y fidelización. ¿Ok? ¿Pero qué es lo que pasa? Hagámonos la pregunta. En este día lo hacía con el grupo de Instagram. Piense en tres letras P. P, P, P. Yo digo pasado. ¿Qué hemos estado haciendo? Y a que nos llevó a un presente. ¿Ok? Y el porvenir, que nosotros decimos futuro, se va a ir repitiendo en la medida que si yo no hago retrospectiva. Es decir, qué errores he cometido y no los he corregido. Lo que hablábamos ayer, seguimiento, malas acciones, que a veces uno dice, no, pero es que así es y así es. Aclaro, cuando estamos con WhatsApp Business y aún si fuera personal, yo siempre pues asesoro, quizás el primer tema que doy yo es atención al cliente. Es decir, nadie nos enseñó cómo atender. Y creo que la mejor escuela es, para mí, ha sido el restaurante. ¿Por qué? Porque atendíamos en temporada alta mucha gente, mucho estrés, muchas quejas. Y siempre tratábamos la manera nosotros de girar un círculo en el cual no se me fuera, pero el más mínimo error que se fuera a la calle. ¿Por qué? Porque a pesar de que no jugábamos con redes sociales, que estoy hablando 2001, 2009, 2010, obviamente que eran las quejas. Pues comentarios que se hacían, esta gente pues filtraba más la atención. Entonces, primero veamos, tanto a nivel de redes sociales o de WhatsApp, digo yo, ¿qué hemos estado haciendo? Que he estado haciendo mal y que no lo he corregido, ¿ok? Yo mencionaba algunos ejemplos ayer. ¿Será que hemos trabajado audios de manera incorrecta? O de repente ha habido una queja, no le he dado un buen tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta va a estar circulando esa queja a través de audio, ¿verdad? Que miren, no vaya a la cacerola feliz porque fíjense que ahí tienen más servicios y la gente manda el audio. O lo podemos ver en redes sociales. Hay mucha gente que llega al, ¿cómo se llama? Al extremo de ya publicarlo directamente en redes sociales y publican incluso afuera del negocio. Y le toman fotos o le toman videos. ¿Es cierto o no es cierto? Tatiana Argueta, ¿es una realidad o no es una realidad? Si nos puede comentar en su ruro. No me diga ejemplos porque a veces les digo, tranquilo. O hay quienes sí me dicen, miren, ¿qué nos pasó? Sin revelar o como decimos en redes sociales, sin quemar o exhibir a alguien, pero al menos decir el pecado y no el pecador. Adelante. Sí, es cierto. Ok, fíjense que, permítanme, hay un problema, que algunos se fueron de baja y si nos puede, podemos tener problemas porque nos pueden suspender la clase. No sé quiénes. Si gusta, le voy a pedir a Gabi y Stephanie, no sé si me puede ayudar, porque fíjense de que yo voy a tratar aquí en Zoom para no estar en el teléfono. Si manda ahí tal vez un mensajito que quienes de los compañeros solo pongan quienes están de baja, que se reporten para ver cómo hacemos porque se nos cayó para algunos la transmisión. Y tenemos menos de la cantidad mínima. Y me ayuda Gabi y Stephanie. Solo poner un mensajito, compañeros, ahí en el WhatsApp, quién se quedó fuera. Porque sí, varios están. Por favor, gracias, porque ya me afligí. Y hay poquitos, miren, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, once, doce, vemos. Y algunos solo se conectaron y se salieron. Únicamente consultar quiénes se han dado de baja. Sí, pongan ahí, compañeros, a alguien se les salió, ya sea que... Porque a veces es justificable, porque ayer hubo una compañera que dijo que nos escribió, ya después de la clase de ayer, que se les fue la luz ahí en el lugar. Entonces, obviamente, no se va a poder conectar. No había luz. Le agradezco. No sé, Heysel, si me confirma ahí, si seguimos, paramos. Por favor. Porque sí, se me bajaron. Entonces, les decía hacer una P de pasado. ¿Qué cosas hemos venido arrastrando? Porque es un problema. Es como la piedra en el zapato. Si yo, por ejemplo, en ventas, yo no hago reuniones cada semana y decir, hey, compañeros, vamos a ver cómo estamos. ¿Quién ha tenido problemas? ¿Quién ha tenido qué? Hagamos una reunión y poner las barbas en remojo y decir, hoy en día no nos podemos dar el lujo de seguir dejándolo pasar y no filtrar eso. El pasado, porque uno puede seguir haciendo marketing, pero teniendo algunas deficiencias que no las superamos. Tania, ¿tiene una pregunta? Sí, con cuestión a lo que usted comenta, por ejemplo, en el área de ventas, es muy difícil recartarnos. ¿Quién es el cliente que nos está haciendo como el negrito en el arroz? Sí, sí. Entonces, en este caso, el área de marketing, creería yo que está bastante a la expectativa de los likes, comentarios, más que todo cuando, en un dado caso, cuando en X empresa, páginas de la empresa, perdón, suben a la foto del asesor, un ejemplo. Entonces ahí empieza como los ataques. Yo pienso y siento porque a mí que directamente no lo hacen, pero escribiendo la foto del asesor en la página de la empresa, empieza ahí. Cabe destacar que no es lo mismo. Cuando uno tiene el manejo de sus redes, uno está pendiente de que obviamente yo lo atendí, yo lo trabajé así, o uno sabe cómo lleva el seguimiento de X clientes. Entonces, es como un boomerang, se puede decir, porque el trato que ellos tratan, por ejemplo, viene un cliente muy, muy exaltado. Entonces hay muchos compañeros que dicen, de acuerdo a lo que me trata el cliente, lo voy a tratar, ¿verdad? Entonces eso sería, por ende, la humildad, como la bolita de nieve, la agresividad del cliente. Entonces, en muchos casos, lo que sucede, es que, bueno, el trato semi duro, que es psicología y ventas, eso me ayuda mucho para tener un mejor control y manejo de ira hacia esa persona. Entonces, a mí me ha funcionado, como no tiene idea, los diplomados de control de ira. Y es de mucha importancia esa parte. Entonces, a lo que voy yo como conclusión es, ¿cómo podemos nosotros saber si en el área empresarial, X cliente nos ha hecho como una mala imagen de atención al cliente, que puede desigualde la redundancia, con el área de mercadeo, que tiene la única actividad de manejo de arreglar de X empresa? Porque a veces solo nos caen con amonizaciones por mala atención al cliente. Entonces, ¿de dónde, verdad? Sí. Ok, muy buen punto. Vale, voy a contar. Por eso partía del PPP. Pasado, presente y por venir. Si ya teníamos algunas acciones, por eso va en la pantalla, dice incremento de ventas, leads y clientes. Y les voy a ser bien honestos. Uno a veces, como solo va tras esto, se le olvida que el mejor indicador, si bien es cierto, son los números, pero muchos números también van. Por eso hay que generar leads, que nosotros nos aseguremos que a pesar de que ya cerramos la venta, por eso se sugiere, pero eso va más abajito aquí, ya se lo voy a mostrar, el índice de satisfacción. Quiero partir primero de los vulnerables. Ya lo vamos a ver cómo logramos eso. Pero primero yo digo, yo vendí, pero no sé si realmente fue venta de calidad o solo fue de cantidad. ¿Cómo lo hacemos? La generación de leads es, como repito, en el restaurante, nosotros de principio a fin no parábamos de estar haciendo leads. Lo que pasa es que el leads, creería yo que muchas veces nos confundimos en el mundo del marketing, el leads es solo a través de redes sociales. El leads es ese contacto donde estamos teniendo retroalimentación. De hecho, quienes, no sé si acá con inglés corporativo, estuvieron en Inbound Marketing, por eso se llama nutrición del leads. Por cierto, los psicólogos lo utilizan mucho cuando ellos dan un tratamiento, primero aprenden de platicar con el cliente, es decir, ¿qué le ha pasado? ¿Cuál es su pasado? Es su presente. Y le vamos a proyectar un futuro en la medida que hacemos ese lead, es decir, estar dando retroalimentación. ¿Cómo lo logramos? Fíjense bien. Porque uno dice, ok, ya Juan vendió, ya vendió Teresa, ya vendió Luis, ya vendió, ok, ¿cómo mido? Es bien sencillo. Nosotros tenemos que tener una forma de generar leads, es tener sí o sí un link o un sistema de cómo nutrir del 1 al 10 tres puntos mínimos cuando yo cerré una venda. Por ejemplo, si en el caso el que tiene delivery, medir si el tiempo realmente usted puede estar satisfecho y que, digo, ya negocié, pusimos las condiciones, ya se vendió. pero ¿qué tal si le llegó enojado o había un choque, se quedó varado por ahí el delivery o en el caso extremo tuvo un accidente y ni se dio cuenta que, obviamente, más tarde se va a dar cuenta, pero no hay una trazabilidad. Entonces, como repito, en tema de restaurante nosotros, desde que se tomaba la orden y eso sí yo decido siempre bien fui muy compulsivo y muy obsesivo en estar encima como prácticamente era como el de la orquesta que está dirigiendo el violín, dirigiendo acá el piano, dirigiendo la batería, yo estaba encima de las comandas estar viendo ahí, ¿verdad? Porque a veces nos descuidamos y el cóctel va bien, mirar la concha estaba limpia, estaba sana porque a veces había conchas que se morían en el camino del viaje porque no nos vendían una concha freca. Entonces, estar en supervisión, ¿ok? Entonces, todo supervisado hasta que el cliente lo recibiera y antes que se fuera saber cómo tener unos datos si eran clientes nuevos pues obviamente les pedíamos su nombre, su municipio, por qué había llegado, cómo se había enterado. Lo mismo podemos hacer nosotros a través de una ventaja que tenemos en WhatsApp que ya nos queda el contacto y podemos cerrar y si ustedes se fijan todas las empresas lo hacen. Obviamente a veces no quiere la gente, no lo hace, tampoco lo podemos obligar, pero sí o sí cerrar con una encuesta de satisfacción, tiempo de entrega, si era alimento por ejemplo que iba muy rápido el delivery y le llegó todo el postre todo desecho, ¿verdad? Ya no parecía tres leches sino que parecía un torta leche porque iba a desgripar. Entonces, todo ese seguimiento se le puede considerar leads a través de la venta pero también fidelizar a través de la medición de la satisfacción y de ahí pasamos pues a estos tres indicadores cada quien va a saber cuánto va a aumentar obviamente por los diferentes canales. Yo les soy bien honesto, por ejemplo cuando hemos estado con ventas de cursos nosotros nos poníamos meta global pero como ya teníamos una medición por eso les digo hacemos un pasado es decir dónde nos conectó más la venta. Por ejemplo si usted tiene alguien de Community Manager y él está filtrando el 50% de leads ¿ok? Entonces dice canal Facebook tiene 50 ¿sí? Y tal vez por WhatsApp solo nos llega un 20 o un 10% entonces yo tengo que tomar nota de todos esos datos. Si me llega boca a boca ¿cuánto por ciento? ¿ok? ¿cuánto me llega boca a boca y alinear la estrategia para que quien es boca a boca pues el de boca a boca le dé seguimiento a la satisfacción? ¿ok? Si es por WhatsApp yo tengo que hacer mi seguimiento de WhatsApp si es por redes sociales por redes sociales que él se asegure entonces todos estamos articulados a que en ningún canal no se mida la satisfacción ni haya tampoco un mal feedback o no haya feedback es decir que solo ya le entregué y no hay una una satisfacción. ¿ok? entonces en ese sentido tenemos la primera parte de lo que es los objetivos como repito cada quien va a saber por qué canal usted va a decir si mi meta son mil dólares pero si en redes sociales es el 50% entonces 500 dólares tiene que cumplir los redes sociales ¿ok? los otros 300 dólares por WhatsApp los otros porque esa es la tendencia pero a veces queremos acomodarle todo en WhatsApp y descuidamos Facebook si es por Instagram como repito cada quien por eso hacer el pasado si no he venido con indicadores saber por qué canal me está llegando el lead y luego uno dice ¿cuántos leads nuevos quiero captar? yo digo ok mil dólares si crezco un 10% pues obviamente vamos a incrementar 100 dólares si crezco un 20 200 dólares más en números pero ojo a veces se nos olvida y solo le vamos apuntando a precio precio venta número pero no estamos dejando unos huequitos ahí del nivel de satisfacción y es ahí donde llegamos al problema que yo le llamo el socavón no sé si alguna vez se los han mencionado y creo que lo hemos vivido algunos en nuestro barrio nuestras colonias calles que parecen buenas y de repente se hundió un vehículo ¿sí? y yo no la miraba buena lo mismo pasa en la venta uno está solo los números porcentaje y dólares pero de repente no sabemos por debajo de la tierra es decir mi compañero se peleó con alguien no tenemos lead tampoco de eso ¿ok? entonces todo va parejo tanto fuera de escena y dentro de la escena y a veces van quedando ahí y ese socavón ¿qué es lo que hace? usted ve la empresa que está súper bien uno dice sí vamos vendiendo vamos creciendo pero por abajo de agua o por abajo de la superficie hay una tubería rota que sería resentimiento incluso hay gente que se pone a veces a personas ¿verdad? a discutir con los clientes por cualquiera de los canales o incluso lo bloquean ni cuenta nos damos a través a veces del Facebook ni calladito se queda le bloqueó un cliente porque no pudo soportar alguna crítica y no la valoró si realmente tenía razón el cliente entonces ojo con eso medir las ventas no solo en números porcentuales y dólares sino que también haya análisis reuniones y este y cualquiera al medio síntoma de algo ahí sin tomar acción por ejemplo a mí me pasaba que cuando ya empezamos las ventas los primeros dos meses de cursos nuevos era bien complicado más que todo con los grupos que atendíamos niños porque no es lo mismo atender a un adulto que atender a un niño entre 4 a 6 años porque necesita un súper cuido una súper atención aparte por las leyes que hay yo siempre buscábamos personal que atendiera a esas edades personas primero de preferencia que fueran padres de familia y que fueran cariñosos ¿por qué? porque ellos nos protegían esas tribus de alumnos entonces de nada no servía llenar el curso con todos los niños si a las dos semanas me sigan esa maestra es amargada ese es un lead también que se tiene que dar no tiene paciencia los niños se desesperan es muy seria no hace fuego no hace dinámica entonces ojo con eso eso es una especie de lead que nos dan los clientes a través de boca a boca o a través incluso no sé si les ha pasado que le mandan un mensaje y le dicen fíjense que su producto miren hum riquísimo tus jugos son deliciosos viene todo con amor pero mire ese señor que me lo trae casi me lo tira en la cara ese es un lead pero a veces nos confundimos que el lead es solo la publicidad o los links que podamos interactuar esos leads a veces los pasamos por algo entonces que hacer si yo tengo delivery outsourcing o con las otras plataformas usted obviamente uno lo más fácil uno se lava las manos y dice si pero es que son los de la plataforma pero que va a pasar esa persona téngalo por seguro que aunque le encanta su producto va a decir mejor busco otra persona o sea otro otro lugar si usted no me lo cambia y se lo digo de verdad ok entonces eso es el tema también de ventas la venta es la atención al cliente es la mejor venta que nosotros podemos tener no sé si en estos tres hay dudas porcentaje numérico en dólares y porcentaje cada quien va a saber y no va a abusar también de ponerse metas muy altas porque eso también pasa a veces y yo sí sirvo como de intermediario en los equipos de venta muchas veces me toca hablar cabeza intermedio y operativo ¿por qué? porque a veces me dicen que mire que jefe también se está pasando mucho la venta y cuando en realidad tenemos una zona complicada no sé si a ustedes les pasó pero en la época de inseguridad habían personas que no podían crecer en su zona porque no podían entrar a los lugares ¿sí o no? no podían entrar a los lugares hacer ventas y cómo le iba a exigir yo de hecho a mí me pasó una vez una empresa trabajamos una investigación de mercado vivieron cuatro municipios que pensaron que era como estamos haciendo encuestas pensaron que éramos personal de seguridad hace un par de años y nos persiguieron y amenazaron a una persona que era de nuestro staff y lastimosamente no pudimos cumplir la meta entonces ojo también con eso a veces las ventas no emocionarnos mucho sino que hacer un análisis como repito PPP pasado es cierto no podemos comparar 2019 con 2020 hubieron ruros que se les disparó como loco la venta ¿por qué? porque yo lo pude ver algunos por ejemplo negocios de comida triplicaron cuadruplicaron o quintuplicaron las ventas pero ¿qué pasó con el transporte? ¿el transporte frenó o no? ¿quién hacía excursiones los fines de semana? está la compañera que tiene excursiones ¿cómo hacía excursiones en un 2020? estamos hablando de marzo abril mayo junio que fueron hasta julio la época crítica estamos hablando de 2020 entonces ojo con eso no todos los años van a ser iguales y siempre tener cuidado de poder analizar los factores que hay alrededor no sé Irma en el rubro que usted está si nos puede contar alguna experiencia algo que haya sucedido o esté sucediendo ¿cómo lo arreglamos? si nos puede contar Irma pues ahorita estoy buscando empleo ¿verdad? ok pero sí en el tiempo de la pandemia me dediqué a vender lo que eran lentes en ese tiempo se dio bastante y la gente andaba como loca buscando a veces para vender un poco más caros y si tener como el razonamiento en ese momento pues no todos teníamos una buena economía ¿verdad? ok excelente y ahora pues que ya todo se vino o sea ya es como bien comercializado ok excelente bueno fíjense que en tiempo de pandemia si ustedes se fijaron lo virtual se extendió de una forma súper agresiva por cierto el personal educativo le tocó hacer algo que ni se imaginaron que así a la rápida en Serrona Google Classroom Zoom el Meet etcétera ¿verdad? todas las plataformas incluso nosotros nos tocó reinventarnos por cierto siempre lo pongo de experiencia yo estuve en tesorería en una municipalidad justamente yo porque fue algo así como caso fortuito fui a cubrir a una tesorería justamente el 2 de marzo del 2020 y empezamos pues a agarrar todo y al 14 ya empieza todo lo de la Serrona y fue una época bien complicada pero gracias a Dios a lo que yo quiero como abocarme es que o sea permitió la pandemia que todos nos reinventáramos por cierto nos tocó hacer una reingeniería a nivel municipal cosas que no sé si ahí si no era cheque efectivo estaban bastante como cuadrados ¿verdad? pero de hecho gracias a Dios que era bastante milenial el alcalde en esa época y logramos hacer cambios sustanciales todo digital todo transferencia reuniones virtuales todo lo que tenga que ver virtual incluso finanzas totalmente virtuales ¿por qué? porque no se podía trasladar digamos incluso la empresa se sintió afectada la empresa que mueve los valores ¿por qué? porque como iba a estar llegando todos los días el camión a retirar valores nos abocamos totalmente a lo digital como repito unos ganaron otros perdieron pero a la vez más que perder un aprendizaje entonces ojo con esto pongámonos cifras accesibles veamos de hecho algo que no se hace mucho es ver años anteriores ver las tendencias poner como mente decir ¿pero por qué este año fue bueno? o ¿por qué este año fue malo? a veces no nos dan un feedback o una retroalimentación de esa cuestión y podemos fallar en poner objetivos inalcanzables ¿ok? la parte que sí también va a ayudar mucho es la segmentación si gustan voy a cambiar acá porque fíjense que les quiero mostrar algo que les va a ayudar a ustedes solo regálenme un segundo voy a cambiar de presentación les voy a enseñar el círculo de segmentación que es el círculo que les va a ayudar mucho a entender por qué a veces no conectamos con ciertas audiencias ¿ok? voy a presentar ahorita y ustedes me me van a a informar ahí si quiere irme me avisa cuando se se vea ya ahorita voy a marcar permítanme vamos a marcar la presentación de whatsapp está tardando un poco voy a hacer detrás ok muchas gracias esta pirámide la vimos con el grupo anterior primero muchas personas buscan necesidades fisiológicas alimentarse respirar descanso otros buscan seguridad que es seguridad una casa un vehículo para transportarse seguro de vida luego la siguiente aceptación social afecto amor pertenencia luego necesidad de autoestima confianza éxito y por último moralidad creatividad espontaneidad pero fíjense que quiero mostrarles esto súper interesante que es un círculo de la segmentación les comento si usted está acá en las necesidades fisiológicas eso se llama consumo masivo ¿por qué? porque los que venden bebidas carbonatadas cubos artificiales la sal el azúcar si ustedes se fijan todo eso es masivo hasta cierto punto no se puede ser muy sofisticada la publicidad sin embargo cuando estamos aquí arriba ¿verdad? no sé Gaby Stephanie en cuál rubro está porque si usted me dice con el ejemplo de su marca vamos a hacer el círculo de segmentación hola 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 solo que ya no veo la pirámide no solo dígame el rubro y yo voy a hacer un ejercicio de segmentación dígame el rubro que está usted ah si yo este vendo bolsos para mujeres carteras ah ok es la que hemos hablado de las carteras y para ok ya me refleje va les voy a contar fíjense bien los bolsos uno dice no es amor no es pertenencia es seguridad que es seguridad si los chicos llevan el bolso hay quienes yo me acuerdo cuando yo fui bachiller hace unos 20 años fíjense que me pasó algo bien curioso nosotros estaba de moda que utilizamos candado porque a pesar que era un instituto privado pero eran 800 alumnos pues entonces en los recesos no sabían quien andaba entonces se puso mucho de moda los candaditos o el bolsón más seguro entonces en esa época aparte del bolsón que fuera grande también se puso mucho de moda incluso hasta cadenitas llevábamos y lo dejábamos ahí y llegó un extremo que mejor lo llevábamos a receso aunque anduviéramos con los mil cuadernos nos llevábamos a receso los bolsones pero les quiero contar en el círculo de segmentación que es lo que dice la lámina anterior a veces ahí fallamos les voy a enseñar el círculo de segmentación rapidito fíjense bien nosotros en primer lugar digamos que los bolsos uno dice empecemos el nicho ok bolso aquí uno empieza a ordenar y esto nos ayuda muchísimo entonces ella dice bolsos ok luego tiene carteras ok lo voy a poner ahora ya por el tema de que no me cabe mucho aquí en la table luego tenemos me decía dígame lo otro billeteras billeteras ok vamos a quedar con esos tres fíjense bien joven primero pues uno ordena el producto esto se le llama nicho es general ok el nicho ok voy a hacer el primer círculo el primer círculo si gustan por temas de espacio solo voy a poner las iniciales que vamos a hacer ok yo digo cuáles son los nichos que tiene por el momento Stephanie le voy a decir porque hay tres Gabriel ok dígame usted de los bolsos mencióneme al menos dos nichos de personas que los que más le compran bolsos qué tamaño qué estilo por ejemplo los bolsos me lo compran bastante personas que trabajan en oficinas ok espera que este color no me gustó le voy a poner otro le voy a poner negrito más fácil ok va oficina ofi le voy a poner qué más ajá también he determinado que han sido también así como voy a señora ya mamás ok sería ama de casa señora comerciante ADC lo ponen ama de casa muy bien pero estamos en bolso solo lo voy a hacer con un producto para que lo comprendamos mejor porque esto sea esto es como la parte que yo le llamo a pie primero se hace a pie para cuando hagamos campaña de marketing uno saber dónde está el clavo fíjense bien ya me dijo el nicho ok nicho oficina ama de casa pero fíjense bien ahí todavía estoy muy amplio vamos a bajar al siguiente círculo que es fíjense bien se llama sub ya no es nicho sino que es sub nicho ok fíjense bien de esas personas de oficina hay de varios estilos desde el que es contador es un profesional al que es por ejemplo alguien que trabaja en inventario en bodega si y a veces ahí es donde damos en el clavo yo digo ok oficina vamos al sub nicho ok ese sub nicho tengo pero me lo dice usted cuáles son los perfiles solo en personas de oficina diga más dos o tres tipos de personas de oficina por ejemplo bueno no sé exactamente en qué se dedica pero sí sé que son vendedores son vendedores o también tienen puestos administrativos pero así como que siguen exactos no lo hacen mucho no tranquilo y sabe por qué se lo digo porque fíjense que esto esto obviamente cuando yo hacía marketing antiguo esto no no es que no existiera lo que pasa es que no se había puesto énfasis en esto que yo les estoy enseñando yo lo aprendí como quien dice a la buena de Dios por ejemplo yo recibía corporativos digamos ingenieros pero habían ingenieros agrónomos luego de otras empresas llegaban ingenieros industriales luego de otras empresas llegaban ingenieros civiles entonces qué iba descubriendo yo que aunque todos son ingenieros yo decía el nicho de corporativos eran ingenieros y obviamente en esa época o aún muchos corporativos obviamente platos caros sí bebidas caras comían entrada plato fuerte y hasta salida el postre y algo más ok puede decir que estaba el nicho pero yo lo empezaba a hacer el subnicho eran ingenieros pero como los que acabo de mencionar y luego bajamos al siguiente nivel porque en esa medida vamos viendo que no es tan fácil dar en el clavo entonces pongo otro círculo que en vez de subnicho se llama le voy a poner solo la MI ese es un micronicho por ejemplo yo decía este genero es industrial pero no toma decisiones ok entonces qué pasaba cuando yo ya entendía ah ok este es el que paga y este solo obedece órdenes entonces yo digo mi micronicho yo digo entonces cuando llega solo fíjense bien el que toma decisiones él todavía sigue teniendo un poder adquisitivo mayor le puedo seguir vendiendo por aunque son el mismo nicho subnicho pero uno tiene más poder adquisitivo por el nivel jerárquico y el otro solo tal vez me consumía un plato un poco término medio entonces yo hacía esta segmentación para que usted vaya viendo los gustos y preferencias poder adquisitivo y si me puede comprar más por cierto en técnicas de venta cuando usted tiene alguien con bastante poder adquisitivo usted le puede vender bolso cartera y billetera porque tiene para poder abarcar los tres pero si yo tengo imagínense y no es discriminación no me vayan a malinterpretar pero uno dice pero imagínense alguien que digamos gana el mínimo a diferencia de alguien que gana el doble del mínimo tiene más poder por eso así podemos cementar para nuestro discurso de venta y también para aplicar técnicas de venta que es el upselling el upselling es cuando le ofrezco algo extra el crossselling que le digo mira parte del bolso se puede llevar la billetera o algo para guardar o para guardar la laptop una funda por ejemplo si no las tiene le invito a que lo que son perfiles ya le estoy dando un nuevo nicho lo que son las fundas para computadoras ok o un así un poquito un cover para celular porque puede hacer crossselling o que más puede llevar el bolsón no sé se me puede ocurrir lo que ya le mencionaba hay quienes que le ponen candadito porque tal vez que aunque lo dejan en algún lugar ahí pues necesita ese ya es un accesorio que lo puede incluir usted o yo me he fijado muchos jóvenes que les ponen como llaveritos peluchitos le ponen como no sé algunos accesorios adicionales pero por ahí vamos entonces tengo nicho sub nicho micro nicho y el último es el más pequeño de todos que se llama nano como los chips hasta tenemos el chip normal salió el microchip y el nanochip que ahora me estaban contando unos alumnos de la carrera de marketing me dice hey Lick me dice fíjate mi teléfono ya no trae chip no le creo Lick como están haciendo ah no me dice ya solo viene programado como que estamos volviendo al anterior no me he dado muy por enterado pero aquí este puntito rojo es el nano lo voy a poner NA y ahí va a ser hay dos cosas o es nano nicho porque si tienen poder adquisitivo bien exquisito verdad porque va a haber una persona que va a ser super primo le va a decir mire y no tiene una mochila y que le quiero hacer la pregunta cuánto es su precio mínimo en bolsones y cuál es su precio máximo stefan hola 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 perdón el precio mínimo 15 dólares ok el precio el precio máximo quizás 35 dólares ok ok entonces porque nos sirve esto para segmentar usted esto como repito es como un tablero que nos sirve mucho para tomar decisiones donde usted dice entonces en nano estaría los 35 y quizás estaría en sub nicho los 15 como lo ve ahí por eso les digo mientras más se va reduciendo vemos que queda ese nano nicho personas que tienen un poder adquisitivo mayor a diferencia del otro pues para eso sirve este diagrama para la hora de vender para la hora de negociar sé con quién estoy hablando sé su perfil por eso no es solo porque se comete el error de hacer esto miren es decir lo voy a manchar aquí y les va a risa y yo los regaño a quienes les digo yo solo se quiere ir de un solo nicho yo digo bolsos todos por igual yo quiero abarcar todo este círculo lo voy a manchar así en negro solo mandando cadena mandando ya de una vez la cotización y usted le va a chocar ¿por qué? porque yo tengo mi estilo de vida y no es que alguien se la pique o alguien sea más elevado o menos elevado no pero imagínese que yo estoy haciendo spam estoy en whatsapp y mando todas las publicaciones y de repente dice o sea ¿cómo sé yo que él va a querer una bolsa? incluso le voy a contar en ese nano nicho quizás no se ha atrevido de repente a analizar que pueda haber dentro de ciertas empresas que alguien no la ha comprado porque quizás ve la publicación y de repente como solo ve y dice ¿pero qué tal alguien que le compre un bolso de 60 dólares? y usted me va a decir obviamente pues para usted va a representar un inventario un poquito más elevado pero puede ser que yo me ahorre con tres clientes de 60 dólares a vender cuatro o cinco de 15 dólares y cada uno de los demás hagan números porque a veces en el nano nicho está el famoso high ticket que a veces no lo explotamos porque uno dice no pero es que no tengo capital para comprar más caro y a veces en los nano nichos sabe algo que es lo que se llama el drop shipping para quienes hacen e-commerce muchas veces se anuncian productos que ni siquiera o sea que solo es un intercambio no sé si ustedes lo sabían pero incluso Apple ellos trabajan con pre-order ustedes pueden hacer pre-order y empezar a probar hablé con el proveedor que yo me imagino Stephanie que más de alguna vez le han ofrecido me imagino si no no se preocupe pero más de alguna vez le he dicho al proveedor hey Stephanie y por qué no lleva esto a usted se lo doy a 40 y lo cogeren 50 pero usted dice no porque ya se me sale el presupuesto no es necesario que lo adquiera el stock el stock perdón y usted puede decir ok puedo hacer una pre-venta y probar y dígale al proveedor mira si me piden entonces 50% anticipo no sé cómo trabaja usted y puede empezar a probar en un anonicho bolsones premium ok es como el calzado hay personas que no le van a comprar calzado de 20 dólares solo de 60 para quienes están en ese rubro entonces por aquí ya tienen ustedes me salí de la otra presentación porque la segmentación muchas veces nos da hueva si la sabemos pero nos da hueva nos da pereza estar haciendo la tarea pero yo les aseguro que cuando yo escribo ordeno y digo aquí me voy por nano aquí me voy a micro no al micro micro nicho nano nicho sub nicho porque el nicho es muy genérico entonces a veces solo por eso digo marco con negro porque es el luto de las empresas solo querer generalizar hacer post genéricos post generales mensajeo general y no bajar para ir conociendo los gustos y preferencias de los clientes para hacer campañas bastante exitosas como repito Apple lo está haciendo mucho por lo mismo que desde la pandemia todas las empresas aplicaron ese sistema ¿por qué? porque obviamente imagínense aunque mantienen las ventas pero producción que se fue a cierre en muchos países ¿qué dijeron ellos? empecemos a hacer pre-order del 13 del 14 del 15 y la gente empezó a ordenar hacer un pre-order y obviamente pues está reservando y así hacen ya producción on demand es decir en demanda igual usted puede empezar a probar si le aplica si usted quiere y está interesada porque va a duplicar o triplicar las ventas con un nano ya sea billeteras un poco más premium no es necesario ahí sí como les repito yo lo utilicé mucho en restaurantes yo muchas veces los proveedores cuando me querían llevar al siguiente nivel me presionaba me decía mira agarrame 50 cajas más por ejemplo en cerveza o cervezas premium o me llevaban whisky y yo les decía mira hagamos una cosa voy a hacer no pre-order pero hacía campaña para algún evento yo le decía de las que me reserven me traes pero no te voy a pagar hasta que no haya hecho la venta así jugaba yo mucho con por ejemplo licores nuevos que me llegan a ofrecer yo le decía vamos a hacer la campaña pero tráeme también degustación no para mí sino que para hacer tragos demo y ofrecerlos y así generar la cadena de lo que es la venta entonces Stephanie ¿qué le ha parecido este punto? no realmente está bastante interesante porque bueno en lo personal nunca me he puesto así a a marcar bien mi nicho así como como en el ejemplo que usted estaba explicando y sí me parece bien interesante porque a veces hay todo tipo de clientes hay clientes tanto que buscan lo más barato pero también hay clientes que buscan lo mejor lo que tiene más calidad entonces bueno en mi caso hay de todo tipo de clientes y los productos también son para para todo tipo de clientes también ok excelente de hecho a mí me pasa mucho con por ejemplo cuando hago eventos premium cuando le pido premium digamos que son fiestas privadas de música estoy hablando yo voy a cantar pero fíjense que cuando es premium un evento obviamente pues se paga bastante arriba de lo normal pero fíjense que pasa algo que me toca a mí hacer un playlist que a veces son canciones que jamás en mi vida he cantado que solo las había escuchado y me toca hacer para esos clientes ya un concierto privado pero con una playlist anticipada yo les digo mándenme depende de lo que negociemos pero si es un evento de solo 12 canciones solo 12 pero le digo al menos mándenme 6 7 playlists de una playlist y yo las otras las agrego yo porque son con las que me doy a conocer y así logro conectar de nada me va a servir que me paguen un poquito arriba y yo le llegue con música que no voy a conectar entonces lo mismo pasa con alimentos el compañero por ejemplo no sé si se salió pero estaba el compañero en mudanza puede ser imagínense que a veces no conectamos con ciertos clientes porque no nos alineamos a lo que a lo que puedan necesitar por ejemplo mudanzas premium o mudanzas económicas por eso podemos hacer la relación de que valor agregado le podemos ofrecer a nuestros clientes a través de saber segmentar así que ahí está el compañero Ademire ¿cómo estamos con las mudanzas? muchas gracias Stephanie espero que ya haya anotado y que vamos a establecer una buena segmentación de Whatsapp adelante Alex ¿cómo vamos? ah bien 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 si yo yo más que todo uso así como que según los clientes ¿verdad? y según las zonas donde se hacen las mudanzas ¿verdad? hay zonas que Escalón Santelena Antiguo que se le se le hace un precio y hay zonas de Soiapango y Lopango San Martín que ya son otros precios pues dependiendo de las zonas así son los precios y también de todo lo que vayan a mover ¿verdad? también influye bastante pero es como un 50-50 porque digamos en Santelena usted va a un apartamento en el noveno piso no le va a cobrar lo mismo que que ir a a una casa en Soiapango que es un solo nivel ¿verdad? ¿me entiendes? claro nosotros jugamos con eso con los precios bastante dependiendo del tipo de mudanza ok mudanza Sofía me dijo ¿verdad? sí ok bueno entonces aquí cerramos con tres puntos muchas gracias Ademir que viene sumado a lo que estábamos hablando fíjense crear personas compradoras es el famoso buyer persona que está muy a veces la gente dice está muy triado ya está estamos hasta aquí del buyer persona pero ¿por qué es importante construir el buyer persona? porque es como hacer un CV nadie me va a dejar mentir no sé si alguien ha estado en recursos humanos de los que estamos por acá y le ha tocado digamos que el puesto tiene un perfil dice ingeniero en tal cosa manejo de tal software enfocado a las metas no sé qué no sé qué entonces lo mismo pasa con los clientes si nosotros aprendemos a imaginarnos como un currículo yo digo ¿cómo es el cliente ideal para mí? y empieza por ejemplo Stephanie empieza ahí a hacer toda esa maraña de Yuya Ideas y dice no sé si han visto el memo no sé si lo han visto le salen como una estela así de luces entonces dice ok qué bolso pensando en mi buyer persona pues entonces ¿cuál es el error que normalmente pasa cuando metemos inventario y de hecho hasta le ponemos la palabra inventar e inventario porque es algo que está en su posición es decir nuestro inventario va en lo que yo creo que voy a vender entonces ¿cómo tenemos que hacer hoy en el siglo presente? ya no como antes que todas las personas decían voy a llenar lo que está de moda y no necesariamente lo que está de moda en la capital va a estar de moda en Morazán o va a estar de moda en Musulután va a estar de moda en La Unión en La Paz en San Vicente cada departamento tiene sus características por eso si está el manual ahí en el WhatsApp o en la plataforma dice que para poder hacer el buyer persona tengo que haber visto y lo dijo muy bien Ademir donde viva cuáles son sus intereses su comportamiento y cuando creamos el buyer persona no es necesario que hagamos pues para cada producto al 100 pero por lo menos un panorama de las billeteras cuál es mi buyer persona ¿sí? por ejemplo hay un buyer persona que le va a decir fíjense que a mí les cuento por cierto hubo una amiga que se enfocó cuando me vio que yo andaba en mi billetera pero también andaba una bolsita de esas que dice El Salvador son como de cuerito traen un botón para andar el sencillo entonces me dijo fíjense que viene un estilo billetera que ya trae una bolsita entonces ya no va a andar dos y me sirve porque está la billetera normal y de repente trae ese botoncito ahí ese como seguro y ahí se mete el cambio porque ese es uno es bien incómodo más que todo cuando usa pantalón de vestir no tiene donde echarse la moneda uno cuando anda ahí es más práctico pero ya en pantalón de vestir es muy incómodo ¿ok? entonces definir buyer persona nos va a ayudar mucho a poder conectar y cumplir los objetivos y llegarle a la audiencia correcta quizás decirles la alineación estratégica es que marquemos como yo lo veo mucho se han fijado los agricultores los agricultores manejan muy bien ellos saben qué tipo de tierra es buena para hortaliz él sabe qué tipo de tierra es para árbol él sabe qué tipo de tierra es para para ciertos cultivos entonces lo mismo pasa en venta la alineación estratégica es decir bolso ok qué terreno tengo en bolso como repito hay terreno para hortalizas y terreno para frutas yo digo este bolso es para este público y este es para este público entonces el mensaje va a ir alineado de esa manera igual lo vemos en el transporte tenemos taxi tenemos micro buses tenemos buses colectivos tenemos Uber ¿sí o no? en drive entonces se han dado cuenta de que para cada es la misma necesidad de transportarse pero alguien dice no no me alcanza más que para el urbano ok alguien va a decir no pero yo me puedo transportar en Uber yo me puedo transportar en drive etc así hacemos la alineación estratégica ¿por qué camino yo voy a llegar con los clientes adecuados con mi producto? es decir mi cultivo es mi producto y personalizar mensajes es de que tenemos que hacer la tarea completa de poder hacer mensajes de acuerdo a la audiencia porque no es lo mismo imagínense no sé si les ha pasado que a mí me pasa mucho que hay personas que de repente lo bocean de primas a primeras hey mira que no sé qué que no sé cuándo tal vez a veces a mí me estoy chipote hey mira que no sé qué ¿y cuál te gusta? con confianza y no digamos solo en personas sino que también por audio y pues sí quizás porque ven la foto ahí va está bicho y empieza mira ¿y cuál te gusta? ah no mira que solo tengo entonces los mensajes en cierta forma tenemos que personalizarlos conociendo nuestra audiencia y también mantener un tono muy profesional y que tampoco vaya a restarnos juntos el hacerlo de una manera pues incorrecta ¿verdad? no sé algunos comentarios adicionales Stephanie con esto de la línea o alineación estratégica no no todo bien ok pregunta seria ¿cuántas creen ustedes líneas creen ustedes que son las adecuadas definir porque fíjense de que hay empresas que máximo se ponen 5 otras se ponen 6 yo recomiendo 3 nada más y que de esas 3 usted considere con cuántas puede jugar si nunca ustedes le habían comentado o quizás si ya las vio pero de otro enfoque solo se hacen 3 líneas estratégicas y con esas vamos a trabajar muchas veces no nos han dicho por ejemplo la primera es la línea estratégica de investigación ¿por qué? porque si yo investigo ¿qué pasa? sé si hay quejas que no atendidas sé nuevos productos que la gente me puede pedir ya puede saber si la calidad que yo estoy vendiendo es la adecuada para mi público por ahí puede hacer que de repente voy a poner un ejemplo y no es que sea así voy a tener cautela pero imagínese que alguien de repente le dice fíjense que yo he visto tal marca y usted le dice no pero es que yo trabajo con él está bien pero de repente se va dando cuenta que la gente le está pidiendo entonces la primera línea estratégica es investigación es sondeo es andar investigando en redes boca a boca para nuevos productos quejas o crisis luego nos vamos a la siguiente ya tengo información trazo mi línea de mi oferta cuando digo oferta no son promociones en marketing oferta es qué le voy a vender a la gente entonces tengo lo que sí realmente la gente me está pidiendo o no pasa mucho los que están en comida llega un momento que yo por ejemplo una vez me tocó hacerle a una persona hicimos una licitación de 15.000 comidas entonces esas 15.000 se iban a repartir en varios meses entonces yo cuando le vi el menú empezamos a ver no le digo aquí este pongamos esta como trabaja en restaurante también ponga esta receta ponga esta y empezamos a darle vuelta todo para que no se nos aburriera las personas imagínense por 3-4 meses esa cantidad de comida porque eran para un personal que se les iba a dar por esa cantidad de tiempo y desayuno almuerzo y cena entonces hicimos el trabajo de constituir un menú pero obviamente investigamos que ellos nos sugirieran el menú por eso se hace investigación luego la estrategia que le ofrezco y por último la medición estar tomando medición si realmente cumplimos los objetivos la gente está contenta realmente dimos en el clavo no hubieron errores verdad y así volvemos al círculo seguir investigando seguir teniendo feedback como nuevas decisiones verdad de la oferta que tengo la mantengo o la mejoro o elimino muchas veces llega un momento que ya pasa de moda y a veces nosotros nos estancamos y por eso nos crecemos porque no investigamos no preguntamos y seguimos pues ofreciendo el mismo stock de producto así que no sé si ya se desconectó Heysel porque alguien que me ayude yo ya me recuerdo si uno a las nueve no sé si a las nueve y cuatro nueve y seis empezamos porque no tengo ahorita como para voy a ver los mensajes para no pasarnos tampoco demasiado lo objetivo es cumplir los 60 minutos para que nos apruebe el Insta por esta clase porque si se hace menos creo que los menitos son permítame 55 minutos pero es la hora lo que tenemos que hacer así que no sé si alguien ya se percató ahí a qué hora se conectó porque no tengo el contador ahorita si gustan vamos a hacer algo voy a revisar acá sí porque me escribieron a las nueve y seis que porque no me había conectado pero creo que nueve y tres nueve y cuatro si gustan hagamos algo para cubrirnos en salud qué les parece si damos tres minutos son las diez y doce y a las diez y quince terminamos les parece para que mejor prevenir que lamentar les parece porque si no nos va a tocar repetir y les agradezco al mil que pues tengan esa perseverancia fíjense bien entonces esas tres líneas obviamente las empresas cuando crece la investigación pues ya se hace más grande se hace cuando son empresas grandes se hace por departamentos luego por municipios luego se hace por colonias yo lo más que he trabajado es por ejemplo trabajamos en un departamento si cubrimos todos los municipios como repito tuvimos temas de inseguridad en aquella época que sabemos el flagelo que había de inseguridad no pudimos terminar en el cien por ciento de dieciséis municipios pero si hicimos quiero ver trece municipios de un departamento y cuatro del otro porque no tenía toda la cobertura esta empresa que hicimos el estudio de mercado para que vean cómo es importante cuando ya la empresa crece más la investigación va a ser más profunda entonces se hace en línea estratégica de investigación por territorio grande mediano pequeño ok ahora con el tema de oferta saben que la empresa crece crece la oferta la oferta me refiero a los inventarios a los productos los servicios crece más entonces por eso hay que estar investigando más para corregir lo que ya no se tiene que vender que se tiene que cambiar y luego pues hacer una medición y volver al ciclo de hecho se recomienda dos estudios de mercado cuando son empresas grandes al año y algunas hoy con las redes sociales pues si es posible al mes se están haciendo estudios de mercado porque los gustos cambian bien rápido o sea hoy nos aburrimos rápido con ciertos productos ciertos servicios que incluso vemos los celulares ya una gente a los seis meses ya dice no ya ya lo siento viejito pasábamos hasta dos años ¿verdad? cuando teníamos contrato de 24 meses y pues sentíamos que era era normal pero hoy ya alguien dice no ya incluso los vehículos hay personas que un año y lo renuevan etcétera así que quisiera otro comentario no sé Nancy Alejandra ¿qué le ha parecido? porque casi siempre me enfoco en uno o dos participantes para nutrir acerca del negocio y que los demás le sirva de referencia adelante Nancy hola buenas noches adelante pues me ha parecido muy interesante la clase ok digamos es todo nuevo para mí ok tenemos ya insumos para aplicar ya por lo menos poner ahí ¿verdad? en acción sí bastantes excelente muy amable entonces ¿y cuál ruro Nancy Martínez? ahorita estoy queriendo emprender un negocio ok entonces estoy recopilando información para el ruro va a ser velas artesanales ah ok excelente ¿verdad que le ayudó lo del nicho y sus nichos para que usted diga velas artesanales va a ser para negocios restaurantes hoteles ok o va a ser para personas no para personas sería el detalle entonces ok sí al detalle ok bueno la felicito y si gusta pues cualquier comentario pues ahí me puede escribir en whatsapp yo con gusto le doy retroalimentación así que hemos llegado ya al tiempo correcto que tengan pues una feliz noche un feliz fin de semana y muy agradecido que hayan perseverado esta semana recarguen energía y nos vemos el lunes si Dios quiere ok ok feliz noche saludos que descansen feliz noche un gusto para servirles bendiciones feliz noche saludos un saludo a un saludo a un saludo